La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió cerrar el procedimiento iniciado contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la posible alineación indebida del jugador Bayron Castillo en ocho partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la comisión desestima todos los cargos, explicó este viernes la FIFA en un comunicado. La resolución, firmada por el ganés Anin Sheboa, vicepresidente de la Comisión Disciplinaria, echa por tierra el reclamo de la Federación Chilena, que había presentado alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana a Castillo. En un intento por ir al Mundial al que no logró clasificarse, Chile denunció que había innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia y no en Ecuador y consideró que debería aplicarse el artículo 22 del Código y dar por perdidos al equipo de Gustavo Alfaro los partidos en los que participó el defensor. Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto. ¡Vamos, Ecuador! celebró Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana, la selección que logró el pasaje directo al igual que Brasil, Argentina y Uruguay. Mientras que Perú jugará el repechaje y Chile, ni eso. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!